¿Y tú has tenido algún acontecimiento en tu vida que te haya tenido que hacer resiliente? Además de ser actor. Además de ser actor. Pues fíjate que sí. Yo quiero empezar con algo que me parece importante hablando de resiliencia. Creo que vivimos la vida como si... El ser humano ha logrado tanto en la vida y ha logrado controlar tantas cosas y ponerse tan a salvo de las enfermedades y de los cambios climatológicos que creemos que controlamos las cosas. Pero no controlamos nada. La vida es caos. La vida te trae lo inesperado siempre. Ahorita lo que hablaban del cáncer. Como tenemos tanto conocimiento, creemos que controlamos. No lo controlamos. Lo que dijo ahorita esta mujer es clarísimo. No tenemos ningún caso de que la gente pueda sobrevivir, pero puede haberlos. Hay gente que le diagnostican con cáncer terminal y te vas a morir y no se muere. Hay gente que le dice un cáncer pequeñito, es muy fácil y a los dos ya se murió. Y reclamamos como... Tú me dijiste que no era. Los médicos saben, pero saben muy poco. Saben mucho, pero no saben nada. Igual nosotros en la vida vivimos en este pensamiento mágico absurdo de si te portas bien, si te casas con un buen hombre o con una buena mujer o en estas buenas condiciones, te va a ir bien. No es cierto. Hay grandes probabilidades, hay grandes posibilidades, pero la vida te trae lo inesperado. Mi padre, que es un gran personaje, me dijo hace muy poquito, va a cumplir, creo, 74, y me decís que la única manera de ser feliz es que te aprendas a divertir mucho contigo mismo, porque... Pero de verdad lo dijo como... Y yo, ¿qué dijiste? Y él, no, que sí, que el moral... Y yo, no, ¿qué dijiste antes? Que la única manera de ser feliz es que de verdad aprendas a divertirte contigo mismo. Y no nada más contigo mismo, que aprendas a divertirte con... Va a sonar extraño lo que voy a decir, pero lo explico con las tragedias de la vida, culo inesperado de la vida, con las vueltas de la vida, que aprendas a divertirte y no que te la pases... Divertirte no quiere decir que te la estés pasando bien y te rías. Divertirte es que digas... Sí. Como cuando yo contesto en Twitter, ¿no? Que me dicen estupideces y que la gente dice, ¿te enojas? Y yo, no me enojo. Cuando me vengo y contesto en Twitter a un hater es como de... Ay, bien rico, ¿verdad? A ver cómo le voy a... A mí me encanta cuando la vida me pone en momentos terribles que me hacen darme cuenta quién soy y de lo que soy capaz de hacer y de cómo saco la casta y de cómo me enfrento. Entonces eres más joquista, mi comando. No es maravilloso, pero si está ahí... Hay una parte de ricura en el saber que sobrevivo. Hay una parte de ricura en el saber que puedo salir adelante porque después de eso digo, póngame lo que quieran. Sí, claro. Cuando te enamoras y te parten el alma y sales adelante, dejo decir, no me vuelvo a enamorar. Yo digo, me vuelvo a enamorar porque ya sé que si me parten el corazón, me saco adelante. A huevo. Me quitas de tus manos y me pongo en las mías y salgo y vuelvo a buscar. No digo, no me vuelvo a enamorar, no quiero que me vuelva a partir el corazón. Ya sé que sobrevivo. Ya sé que sobrevivo. Y si sobrevivo, le entro porque a la siguiente sobrevivo de nuevo. Y de eso se trata la vida. Esa es la resiliencia. Ay, me encantaría pensar como tú. Saber que la vida viene... Pero no lo hago. Pero no. Pero se puede. Lo que pasa es que es una... Como todo, como todo es una constante. Es una repetirle, 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 repetirle y saberlo. Y de nuevo, entender que no tenemos el control de las cosas. Queremos controlar, no podemos. Controlamos un poquito y lo que puedes controlar, trátalo. Pero cuando la vida te enfrenta con que no puedes, suelta. Y que además va a ser siempre. Y mientras más controlador, creo que más te pone situaciones. Lo peor que puedes hacer en la vida es tener metas y planes inamovibles. Sí, eso es lo que pasa. Y sueños que no vas a cambiar nunca porque vas a sufrir muchísimo. La vida te va a tratar... Con eso que acabas de decir, de repente me parece que llegamos a una de las características de la resiliencia, ¿no? Hay que ser flexible. Hay que ser... Sí, adaptable. Moldeable. Y entender que las cosas, y eso es bien importante para toda la gente, entender que la vida no es como tú quieres, cabrón, es como es. Es como es, sí. ¡Suscríbete al canal!